Esto es Pixie Inteligente, y en este episodio verás animales que viven en el infierno, tiburones que viven en volcanes, habitantes de las profundidades de la Fosa de las Marianas, criaturas increíblemente resistentes que sobrevivieron a la edad de hielo, así como comportamientos de animales extraños e incluso anúmalos. ¡Vamos allá! Misteriosa sepia en el fondo del pozo El episodio de hoy se abre con una historia llena de misterio, pero no te apresures a juzgarla con escepticismo. Así, este incidente, que ocurrió en un pequeño asentamiento, se dio a conocer en 2015. Según testigos, el incidente ocurrió en los vecinos que decidieron limpiar el pozo. En el día señalado, los trabajadores llegaron al lugar, bombeando el agua, y luego comenzaron a limpiar el pozo con cubos. Al cabo de un rato apareció el fondo, pero cuando los trabajadores empezaron a subir el último cubo, vieron que algo se movía en él. Cuando lo tiraron al suelo y lo vertieron con agua, los trabajadores vieron una criatura incomprensible que parecía una sepia. Pero lo sorprendente fue que el hábitat principal de la criatura marina es el océano Atlántico, excepto la costa americana y el mar Mediterráneo. Al final, la gente no se decidía por la especie del animal, pero señalaba su aspecto aterrador y sus tentáculos. Sea como fuere, la ciencia no puede confirmar esta historia, ya que no hay pruebas suficientes. Según investigadores, la aparición de la sepia puede explicarse por corrientes erráticas o debido a desastres naturales. Pero lo sorprendente es que la criatura marina observada no se correspondía con algunas características externas de la sepia. En general, las sepias son criaturas marinas que, junto con los pulpos y los calamares, pertenecen a los cefalópodos. Es increíble, lo sé. Su aspecto es inusual, y su apariencia para disfrazarse hábilmente cambiando de color es simplemente sorprendente. Las sepias viven en las cálidas aguas costeras del Mediterráneo, el Báltico y el Mar del Norte. Es interesante saber que pueden alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Todo ello gracias a un sistema especial de expulsión de agua en forma de embudo. Cabe destacar que las sepias tienen tentáculos con los que cazan. Muchas veces se tuman en el fondo y agarran a los peces que pasan con sus largos tentáculos. Sin embargo, también pueden abalanzarse sobre la presa si esta es grande. A pesar de las grandes pesquerías, la población de sepias no está amenazada, ya que son animales bastante comunes. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la historia de la sepia es una leyenda común o una futura sensación científica mundial? Comparte tu opinión en los comentarios y permanece atento para ver a las criaturas de las profundidades marinas más espeluznantes del planeta que es mejor no encontrarlo. Tiburón duende De hecho, esta criatura tiene muchos nombres diferentes. Tiburón shark, tiburón duende, sparnofinchus o mitsukurina. Es un tiburón de aguas profundas. El único miembro superviviente del género en la familia de los tiburones mitsukurinidae. El tiburón duende recibió su nombre por su extraña apariencia. El hocico de este tiburón termina con un largo crecimiento en forma de pico, y las largas mandíbulas pueden extenderse mucho. La coloración también es inusual. Su color se acerca al rosa, ya que los vasos sanguíneos brillan a través de la piel translúcida. El mayor individuo conocido por la ciencia alcanzó una longitud de 3,8 metros y pesó 210 kilogramos. Hasta hace relativamente poco tiempo, los científicos pensaban que esta especie se había extinguido hace mucho tiempo, pero hace aproximadamente un siglo, el pues fue capturado y los investigadores se dieron cuenta de la existencia de este tiburón. El tiburón duende tiene unos receptores especiales en su cuerpo, que el pez utiliza para rastrear a sus presas. Sin embargo, los científicos aún no saben qué comen exactamente estos depredadores, porque en el momento en que el tiburón fue sacado de las profundidades del mar a tierra firme, inmediatamente volteó su estómago, deshaciéndose de todo su contenido. Dragón negro Muchos peces depredadores, en su mayoría habitantes de las profundidades, pueden presumir de una velocidad extraordinaria. Y no es por su avaricia y su voraz apetito, sino por los limitados recursos alimenticios de las profundidades del océano. Por eso, si encuentran alguna presa en el camino, se la comerán con toda seguridad, incluso a pesar de su tamaño. Uno de estos peces vorazos es el dragón negro o chiasmodón. El género solo tiene 7 especies, pero la más famosa y extendida es el dragón negro. Vive en aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos a una profundidad de 150 a 3.900 metros. En raras ocasiones, la longitud de este pez supera los 15 a 20 centímetros. Sin embargo, gracias a su boca muy abierta, el dragón negro es capaz de tragar presas mucho más grandes que él en tamaño. Los científicos suponen que el dragón negro agarra su presa por detrás y se la traga empezando por la cola. Para encontrar a sus presas en plena oscuridad, los dragones negros tienen un sistema muy desarrollado de órganos de línea lateral, como muchos otros peces de aguas profundas. Este sistema capta las vibraciones de baja frecuencia del agua, lo que permite al pez determinar la ubicación de una posible presa. Antes, se creía que las golondrinas negras eran habitantes bastante raros de las profundidades marinas, pero los estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX demostraron lo contrario. Los científicos descubrieron que estos peces son un eslabón importante en la cadena alimenticia del atún y los marlines. Anguila pelicana La anguila pelícano pertenece a los sarcofaringiformes. También se le conoce como anguila branquera o anguila pelícano. Como ya habrás notado, el pez recibió su nombre por su enorme mandíbula y su saco coriaceo en la parte inferior de la boca. Increíble, ¿no? Que le ayuda a capturar presas como lo haría un pelícano. La anguila pelícano tiene un volumen bucal de hasta 100 centímetros cúbicos, es decir, 11 veces su volumen corporal. La anguila pelícano habita en los cinturones templados y tropicales de todos los océanos a grandes profundidades de 500 a 3.000 metros, y por eso está poco estudiada. Básicamente, las características pueden juzgarse a partir de ejemplares individuales capturados accidentalmente en las redes de pesca. La anguila pelícano se alimenta de crustáceos, peces y calamares, aunque la enorme mandíbula y el saco de las anguilas pelícanos les permiten tragar presas varias veces mayores que ellas. No se han encontrado presas de más de 10 centímetros en sus estómagos. Esto significa que el proceso de nutrición de la anguila pelícano no está organizado como el de un pelícano, sino más bien como el de una ballena. Junto con una presa pequeña, traga una enorme cantidad de agua, de la que luego se deshace gradualmente. Curiosamente, la piel de la anguila pelícano es completamente negra e invisible, no solo para sus presas, sino también para los depredadores. Astronautas Lucifer Es difícil estar en desacuerdo con que un nombre para las criaturas marinas de este episodio sea más elegante que otro. Este pez es apodado Astronestes Lucifer, en honor a sus grandes colmillos en la mandíbula. Vive en las profundidades del océano y es capaz de brillar. Su hábitat principal son las aguas entre Australia y Nueva Zelanda. El pez tiene un espolón brillante en la barbilla que atrae a otros peces. Por ello, el astronauta Lucifer puede ser llamado un pez pescador porque pesca utilizando su espolón y luego se come los peces. En este momento, la criatura no ha sido investigada a lo suficiente. Y hay muy poca información sobre el Astronestes Lucifer. Sin embargo, su espeluznante aspecto es suficiente para que uno no quiera encontrarse con él. Arañas del mar Aracnofóbicos, si habían decidido huir de las arañas que les persiguen en tierra directamente al agua, te voy a decepcionar. Existen incluso en los lugares más profundos y oscuros del océano. Sin embargo, a pesar de su parecido exterior, las arañas de mar apenas tienen relación con los terrestres. Ni siquiera son arañas, sino una clase de artrópodos marinos. Habitan en los mares, especialmente en el Mediterráneo y el Caribe, así como en los océanos Ártico y Austral. En la actualidad, la ciencia conoce más de mil especies de arañas marinas, entre las que se encuentran varias especies del fondo de la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, por cierto. Por lo general, los individuos tienen un tamaño de entre 1 y 10 milímetros, pero algunas especies pueden crecer hasta 90 centímetros de longitud, por supuesto. Pez víbora El pez víbora es uno de los depredadores más raros de las profundidades marinas. Debido a su hábitat y estilo de vida de difícil acceso, los científicos no han podido determinar el número exacto de esta especie. Se cree que el pez víbora puede vivir en aguas profundas entre 30 y 40 años. En cautividad, su vida es mucho más corta, solo unas horas. Curiosamente, el pez víbora varía de color. Hasta ahora, los científicos han encontrado peces verdes plateados y negros. Un rasgo distintivo de este animal son sus enormes dientes en forma de colmillo, que utilizan para atrapar a sus presas. Son tan grandes que realmente se extienden más allá de la boca y son siempre visibles. El pez víbora caza peces de dragón y otras pequeñas criaturas que viven en el fondo de la fosa de las Marianas y en otras partes profundas del océano. Por cierto, este animal es capaz de pasar largos periodos de inanición con ausencia total de alimento. Medusa corona. ¿A qué te recuerda esta extraña criatura marina? A mí se me parece bastante un ovni. De hecho, es la medusa corona. Y como la mayoría de las medusas, no tiene sistema digestivo, respiratorio, circulatorio ni nervioso central. Vive a profundidades de entre 1.000 y 4.000 metros, donde no penetra la luz del sol. Cuando el animal se asusta, enciende luces azules bioluminiscentes que giran como los intermitentes de un coche de policía. Su aspecto es espectacular e inusual. Tiburones que viven en un volcán El cráter del volcán submarino activo Kabachi es un lugar muy peligroso, pero al mismo tiempo interesante para los científicos que tanto desean estudiarlo mejor. Desde la primera erupción registrada en 1939, el volcán ha subido y bajado ocho veces por encima del nivel del mar. Durante la erupción del 2003, se formó una isla de 15 metros de ancho, pero pronto desapareció. Ahora, imagínate esto. Un equipo de investigadores llega al lugar y prepara un equipo especial que pueda soportar las temperaturas indicadas bajo el agua. Bajan la cámara que puede permanecer a una profundidad de 45 metros durante no más de una hora. Y ven, auténticos tiburones vivos. Las grandes criaturas marinas nadan sin preocuparse por nada. No les molestan las altas temperaturas. Es más, ni siquiera les importa la acidez de este entorno. Y ni siquiera estoy hablando de una erupción volcánica. ¿Qué les ocurre a los habitantes submarinos en este punto? Los científicos siguen sin poder dar una respuesta inequívoca. Algunos están convencidos de que la culpa la tiene la increíble regeneración de los peces. Dicen que el entorno los roe, pero se recuperan rápidamente y se encuentran en un círculo vicioso. Otros creen que los peces estaban allí completamente por accidente, pero de algún modo se adaptaron milagrosamente y empezaron a vivir y desarrollarse, incluso a producir descendencia. Sí, la gente puede encontrar todas las cosas en nuestro mundo, ¿verdad? Pulsa el botón de me gusta si nunca has pensado que los tiburones y cualquier otro ser vivo puedan vivir en tales condiciones. Y si ahora piensas que las representantes modernas se han vuelto locas, es que no sabes lo peligrosos e inusuales que eran los antiguos tiburones. Te propongo que hablemos de ellos. En primer lugar, vamos a hablar de la cretorixina, o como también se llama, tiburón Ginsu. El segundo nombre, por cierto, se lo dio a uno de los científicos. El tiburón fue bautizado así por la famosa marca de cuchillos de Estados Unidos. ¿Por qué el científico tenía esa asociación? Ahora lo sabrás. El tiburón Ginsu habitó nuestro planeta hace unos 90-80 millones de años. En una época no se limitaba a masas de agua específicas y podía estar en cualquier lugar en cualquier momento. Lo más llamativo a su tamaño, alcanzaba los 7 metros de longitud y pesaba casi una tonelada. Pero hay que reconocer que el tamaño por sí solo no bastaba. Este espécimen era un depredador extremadamente peligroso. Unos dientes de 7 centímetros de largo le ayudaban a hacerlo, convirtiendo sus mandíbulas en una auténtica sierra capaz de cortar absolutamente todo lo que se encontraba. Podía ser hueso, piel gruesa, algún tipo de caparazón o armadura. A este antiguo gigante le daba igual. ¿Qué hay que decir si este tiburón podía comerse hasta un dinosaurio? Sin embargo, la base de su dieta no eran criaturas tan grandes. Le encantaba tragarse una presa y no pensar en nada más. Solo si alguien la enfadaba, o si simplemente tenía demasiada hambre, la Kretorixina atacaba incluso a una criatura más grande que ella. Por ejemplo, se han encontrado marcas de sus mordiscos en huesos de mosasaurios, caparazones de tortugas e incluso en la aleta del Elasmosaurus, un plesiosaurio gigante. A pesar de ello, aunque había restos de sus dientes en los cuerpos de grandes depredadores, según la versión oficial, el tiburón se extinguió precisamente por culpa de estas criaturas de gran tamaño. Haibodus Los dientes fosilizados de nuestro próximo invitado se encontraron en 1845 en Inglaterra. Entonces, la humanidad supo que en algún lugar hace 66 o incluso 270 millones de años vivía un tiburón llamado Haibodus. Distinguirlo del resto es bastante sencillo y al mismo tiempo un poco difícil. Estas criaturas tenían una especie de cuernos peculiares solo de ellos, que eran claramente visibles en cualquier agua. Al mismo tiempo, la historia conoce más de 60 especies de este tiburón. Pero, ¿cuál era el poder de Haibodus? ¿Qué le permitió ocupar un nicho y evolucionar en condiciones tan difíciles? Si le hubiéramos hecho esta pregunta al tiburón, habría respondido, glop, 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 que traducido del antiguo lenguaje de los peces significa, mi secreto es la sencillez y la simplicidad. Mientras otros intentaban ganar masa muscular y convertirse en los depredadores más grandes y peligrosos, este depredador estaba excavando en algún lugar del fondo y no tenía prisa por enfrentarse a nadie. No lo necesitaba. Este estratega se alimentaba de peces pequeños y otras criaturas más lentas. La estabilidad y la laboriosidad permitieron al Haibodus asentarse desde el Triásico hasta el Cretásico, en casi todos los mares del planeta. De vez en cuando, sin embargo, cuando llegaba la hora de las batallas y las peleas, este intelectual se sacaba un as de la manga. Me refiero a su aleta dorsal. El truco es que ahí es donde el Haibodus tenía escondido una filada espina que podía desplegar y clavar en la garganta de su oponente o donde fuera. En cuanto a los cuernos que mencioné al principio, aún se desconoce su finalidad. Sin embargo, existe la opinión de que el tiburón también los necesitaba para defenderse. Helicoprion Al parecer, el siguiente tiburón de nuestro episodio era un ávido aficionado al tabaco de mascar y otras cosas tan desagradables. Bueno, bromas aparte, todas estas cosas no salvarán sus labios exactamente igual que el Helicoprion no se salvó de la evolución. Esta criatura de los océanos vivió hace mucho tiempo, más concretamente hace más de 250 millones de años. Los científicos creen que la longitud de este tiburón podía alcanzar los 12 metros y era uno de los representantes más feroces y poderosos del mundo submarino. Pero, como ya me comprenderás, el truco aquí no está en el tamaño de este monstruo de las profundidades. La principal fuerza y característica del pez son sus mandíbulas. Además, durante mucho tiempo, la criatura fue generalmente conocida solo por las espirales de dientes. Los dientes de tiburón fueron reconocidos en los fósiles. Sin embargo, resultó no ser más fácil de entender cómo esta cosa se puede integrar en el diseño del organismo vivo que construir un coche desde cero. Lo digo en serio. La gente ha visto a este pez así. Así. Incluso así. Elige el que quieras. Aunque en general las extrañas formas de mandíbula de los peces cartilaginosos siguen estando hoy en día a la orden del día, recordemos al menos, por ejemplo, el famoso pez sierra. Incluso, si dejamos de lado el hecho de que las mandíbulas podían estar en cualquier lugar, ¿alguno de ustedes tienen alguna idea de cómo podrían haber sido utilizadas? ¿Eran móviles? ¿Se mantenían en un lugar que funcionaban como una sierra circular? A día de hoy, los científicos no pueden dar una respuesta inequívoca a todas estas preguntas. Dejen lugar a la imaginación. ¿Por qué no comparten su opinión al respecto en los comentarios? Megalodón. Pues bien, este depredador, en mi opinión, no necesita presentación alguna. La gente lee libros en los que aparece su nombre. ¿Ves películas en las que este tiburón acosa a todos y a todo lo que encuentra a su paso? ¿O ves episodios de este canal de YouTube? Este gigante que se extinguió hace unos 2,5 millones de años era simplemente anómalo en cuanto a tamaño y ocupaba un nicho ecológico único, por lo que su comportamiento era significativamente distinto al de cualquier otro depredador. Por cierto, un dato curioso. A pesar de que los megalodones nos parecen tiburones muy grandes, sanguinarios y dentudos, el monstruo prehistórico tenía mucho más en común con las ballenas. En primer lugar, los megalodones eran de sangre caliente, es decir, podían mantener una temperatura corporal constante. A diferencia de los tiburones actuales, en segundo lugar, los megalodones se movían aproximadamente a la misma velocidad que las ballenas actuales. Se caracterizaban por tener poca resistencia y un proceso metabólico lento. Todo el mundo siempre dice, El megalodón era grande, era anómalo, gigantesco. Pero no se dan cifras concretas. Pues bien, este pez podía alcanzar los 15 metros de longitud y pesar más de 40 toneladas. La fuerza de impacto del tiburón adulto era tan poderosa que podía atravesar la cavidad torácica de un cetáceo, un tiburón devorador de ballenas, que podría ser más épico. Por supuesto, cuando hay un superdepredador así en la historia, todo el mundo quiere creer que sigue acechando en algún lugar de las profundidades del océano hasta nuestros días. Mucha gente piensa que ahora mismo el tiburón se esconde bajo el agua en algún lugar del fondo de los océanos y se alimenta de peces pequeños. Pero estos soñadores no tienen en cuenta un simple hecho. La extinción del megalodón se debió a la falta de alimento. Este enorme tiburón físicamente no puede comer solo peces pequeños, porque sencillamente no tiene suficiente comida para vivir. El megalodón se ve obligado a menudo a cazar grandes animales, que es exactamente el precio que cobró la naturaleza por tan grandes habilidades y su increíble fuerza. Y por eso no hablar del camino en los niveles de oxígeno en el aire. En aquella época era mucho más alto, lo que hacía que los animales y las plantas crecieran hasta alcanzar un tamaño increíble. Hoy no es así, y es físicamente imposible que el megalodón recupere su antigua gloria. Estetacantus Como te habrás dado cuenta hace millones de años, la cuestión de la estética, el aspecto bello, el colorido y cosas por el estilo interesaban poco a los peces. Sin embargo, había uno entre ellos que destacaba sobre el fondo en general. Era un verdadero ejemplo nadador de lo que ocurría si no escuchas a tus mayores. El estetacantus era un pez relativamente pequeño para aquellos tiempos. Su longitud podía variar entre 70 centímetros y 2 metros. Semejante tamaño no le permitía lucirse en la cima de la cadena alimenticia, pero tampoco tenía por qué temer a todo el mundo. Lo más probable es que su dieta consistiera en peces pequeños, moluscos y probablemente organismos bentónicos como trilobites y crustáceos. Sin embargo, también tenía algo que lo hacía destacar del resto. Me refiero, por supuesto, a su inusual aleta dorsal. Al tener una parte superior ancha y ligeramente engrosada, parecía un yunque o una tabla de planchar, por lo que en los círculos científicos de este estetacantus, a este se le llama en serio tabla de planchar. En la superficie plana de la aleta había muchas escamas dentadas que también estaban en la cabeza del habitante submarino. La ayudaban a defenderse y, en algunos casos, incluso a camuflarse. Comportamiento extraño de los pollos. Los que suelen estar cerca de gallinas habrán notado sin duda cómo estas criaturas escarban en el suelo. Y si un transeúnte casual podría confundir sus acciones con algún tipo de convulsión o intento de curar sus heridas, un avicultor experimentado solo se alegrará de ello. Y ahora te diré por qué. El hecho es que, al enterrarse en el suelo, las gallinas se lavan un poco. Además, esta acción les ayuda a mantener el nivel de calor necesario. Una vez en el suelo, quitan el calor y consiguen el frescor que necesitan, lo que les ayuda a sentirse mejor y estar más sanas. Además, este proceso no puede prescindir del polvo y este, a su vez, también es importante. El hecho es que el polvo se asienta a través de las plumas sobre la piel, absorbiendo el exceso de humedad y las secreciones grasas. Además, el polvo sirve para repeler los parásitos que pueden introducirse en las plumas. Este proceso interesante y no muy claro, a primera vista se aplica también a muchas otras aves. Así que ténglo en cuenta, si de repente alguna criatura emplumada rebusca de alguna manera en el suelo, no te apresures a sacarla de allí e intentes interferir. Hablando de inusuales, he aquí un ave de la que probablemente no hayas oído hablar antes. Sin embargo, es muy hermosa y característica. Se trata del piquero de patas azules, una criatura emplumada que se encuentra en la costa americana del Océano Pacífico. No es en absoluto pequeño. La longitud de su cuerpo es de unos 80 centímetros, con un peso de hasta 1,5 kilogramos. Un día normal del piquero de patas azules se parece a esto. Sale de casa, cuyo lugar es solo el océano, allí arrebata la presa con sus zarpas aferradas y la lleva a su casa para complacerse a sí mismo, así como a sus polluelos. Hablando de polluelos, y de las patas con las que caza el piquero. Estas aves marinas tienen patas palmeadas. Con su ayuda, la criatura emplumada mantiene calientes a sus crías. Pero este color inusual por el que se distingue fácilmente de cualquier otro representante de la fauna no es en absoluto innato. Se le asigna con el tiempo gracias al pigmento carotenoide que el ave obtiene del pescado fresco del océano. Este mismo color, por cierto, no pasa desapercibido ni siquiera para las propias aves. Y es que es por el brillo azul por lo que las hembras llaman la atención de los machos. Cuanto más brillante y saturado sea su color, más posibilidades tienen los machos de procrear. Trailecillo atlántico Creo que todo el mundo adivina ya perfectamente dónde habita la siguiente ave. Así que sugiero que vayamos directamente a los hechos interesantes acerca de este pájaro. No es el más grande, pero muy lindo y colorido si es. Esta ave marina se parece bastante a un pingüino. Se distingue por su rapidez al caminar, su excelente capacidad para nadar y para bucear. Las alas de estas crías baten 400 veces por segundo. Así son capaces de desarrollar una velocidad de hasta 80 kilómetros sobre hora, así que es poco probable alcanzarlos o viceversa. Ojo, eres. Además, el freilecillo atlántico puede aguantar la respiración fácilmente durante un minuto. Sin embargo, no debe preocuparse por ello. Al fin y al cabo, el freilecillo atlántico se alimenta principalmente de pescado. Una alternativa en su dieta adecuada puede ser el marisco o algo parecido. Es poco probable que los curiosos tengan la oportunidad de ver cómo come el freilecillo atlántico. Se trata de que esta criatura suele comer a sus presas sin zambullirse. En el exterior, solo hay enfrentamientos con individuos de gran tamaño. Por cierto, ¿cuántos peces al día crees que puede comer este pájaro? Comparte tu opinión en los comentarios y te daré la respuesta en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. El freilecillo atlántico come unas 40 veces al día. ¿Quién nos iba a decir que estábamos ante semejante glotón? El freilecillo atlántico, por cierto, tiene el mismo principio para atraer a una hembra que el piquero de patas azules. Se trata del pico y su brillo. Después de la temporada de cría, el pico y la piel alrededor de los ojos se vuelven descoloridos y grises. 3. Búho cenizo Esta ave, aunque pertenece a la familia de los búhos verdaderos, patea contra el sistema. A diferencia de otros búhos, el búho de madriguera no permanece despierto durante la noche. Al contrario, prefiere la actividad diurna. Pero difícilmente te lo encontrarás solo. Lo más probable es que el búho esté en compañía de sus amigos. No vive en los árboles, sino en madrigueras. Además, el búho de madriguera tiene unos hábitos bastante inusuales, de los que te hablaré a continuación. ¿Quién le iba a decir a esta ave activista que es aficionado a llevarse a casa todo tipo de heces? Literalmente. En realidad, no es un capricho tonto, sino un proceso vital. La cuestión es que esta ave es bastante pequeña. Incluso, tuvo que vestirse de camuflaje desértico durante su evolución. Todo para escapar de los depredadores, a los que no les importa comer presas relativamente fáciles y sabrosas. Para escapar completamente de la vista de los depredadores, estos búhos construyen búnkeres subterráneos enteros de hasta un metro de profundidad. Pero ni siquiera esto les basta. Cubren cada paso al búnker con excrementos de otras criaturas, repeliendo así a las serpientes u otros animales peligrosos. Esta técnica enmascara el olor de la lechuza excavadora y la protege de ataques inesperados. ¿Recuerdas el juego Angry Birds? Aquel en el que disparabas con pájaros y ganabas puntos por disparar bien y superar niveles. Pues bien, nuestro siguiente invitado resulta ser el prototipo de uno de los personajes principales del juego, el pájaro rojo. Te presentamos al Cardenal Boreal, también conocido como Pájaro Rojo. Pero este pájaro no solo sorprende por su aspecto simpático y brillante. Su nombre, por ejemplo, se inventó por una razón. Hace referencia a los cardenales romanos, que vestían ropas de un color similar. El pájaro vive en muchos lugares y la gente le ha ayudado en esto. Primero, se asentó en el sureste de Estados Unidos. Pero a medida que la gente plantaba girasoles y otras plantas favorables a los pájaros rojos, se extendió por todo el continente. Si aún tienes dudas sobre si has visto a este pájaro, tenga en cuenta que es muy fácil distinguirlo de sus variantes, incluso sin tener en cuenta el brillante plumaje. El secreto está en ese inusual mechón de pelo y la larga cola brillante, así como en el hábito de sentarse siempre en un árbol encorvado. Ya que hoy hemos hablado a menudo de los colores de los animales, merece la pena explicarlo un poco también aquí. Todo el secreto de la coloración del ave está en su alimentación. Come una gran variedad de alimentos, desde semillas y frutas hasta insectos y cigarras. Pero son las vallas de cornejo y las uvas las que ayudan a esta criatura emplumada a tenirse de rojo. En cuanto cambia de dieta, la saturación de su plumaje empeora. Pero quizá el mayor punto fuerte de esta criatura sea su capacidad para cantar con frialdad. La voz del cardenal se compara a menudo con la de un ruiseñor, pero es difícil no notar la diferencia. Y es que, entre ellos, solo los machos pueden cantar. Aunque hay un rastro de desconfianza hacia la pareja, en el sentido del apareamiento, todo es magnífico para los pájaros. El macho y la hembra son inseparables durante toda la vida. La pareja no se separa ni siquiera después de que sus polluelos crezcan. Cuervo Seguro que la mayoría de la gente asocia al cuervo negro con algo místico, algo oscuro, desagradable y probablemente hasta terrorífico. Pero no te apresures a enterrar la reputación de esta ave. Es mucho más interesante y versátil de lo que podrías pensar. No en vano, esta criatura emplumada se considera un símbolo de sabiduría desde tiempos inmemoriales. Los científicos decidieron comprobarlo con el experimento, y el resultado les impactó, por decirlo suavemente. En la prueba participaron cuervos y… niños pequeños. Durante un experimento, el cuervo se dio cuenta de que era posible sacar los restos de comida del hueco con un alambre doblado. Empezó a doblar este alambre, él mismo, y a los niños pequeños, como se vio, no se les ocurrió. Además, los cuervos son muy buenos detectando cualquier peligro inminente. Si sospechan que algo va mal, esconden rápidamente la comida o cambian de lugar. En general, es más probable que un cuervo responda a cualquier situación de este tipo bromeando. Internet está lleno de diferentes videos en los que los cuervos molestan juguetonamente a algunos animales, no con el propósito de comérselos o ahuyentarlos, sino solo por diversión. Los cuervos pueden coger la corteza de un árbol y utilizarla como trineo. ¿A qué otra ave se le ocurriría algo así? Además, estos sabios emplumados han aprendido a establecer contacto con depredadores peligrosos. Por ejemplo, un cuervo puede conducir a un lobo hasta un cadáver a cambio de su permiso para comer con él. Y si de repente el lobo decide traicionar al cuervo, no se olvidará así como así. Y es que estas inteligentes criaturas pueden recordar a los mentirosos. No inmediatamente, pero después de la segunda o tercera vez, el cuervo ya no creerá a la criatura que le engañó. Incluso algo como la empatía les resulta peculiar. No es raro ver imágenes de un cuervo tocando ligeramente a un pájaro muerto o a uno de sus congéneres enfermos. ¿Qué es esto si no inteligencia? Pero no solo los pájaros se comportan de forma extraña. Los gatos y otros animales domésticos no pueden dejar de sorprender. Un gato muerde una mano Los dueños de gatos, sobre todo de los gatos activos, rara vez se libran de abrasiones y arañazos porque las bolas de pelo descargan regularmente toda la fuerza de sus garras siguientes en sus manos. ¿Pero por qué hacen esto los gatos? De hecho, puede haber varias razones. Por ejemplo, al morder una mano, un gato puede estar simplemente jugando. Esto es lo que hacen los gatos que fueron criados incorrectamente cuando eran gatitos. Si dejas que tu gatito juegue con sus manos, cuando crezca probablemente seguirá siendo lo mismo, solo que los mordiscos le dolerán mucho más. También morder la mano puede significar que un gato maduro y educado quiere jugar con su dueño. En la mayoría de los casos, un gato que agarra y muerde la mano está imitando un comportamiento de caza. Si tu gato cazara una presa, la mordería, arañaría y destrozaría. Esto no significa que tu gato realmente quiera hacerte daño, simplemente está haciendo algo instintivo. También hay otras razones. Por ejemplo, un gato puede morder si se le acaricia demasiado tiempo. A los gatos no les gusta tanto como crees. Los gatos también utilizan la agresión como comunicación, por lo que un mordisco en este caso puede significar no, no lo hagas, o apártate. Además, un gato puede morder cuando se le está cuidando demasiado o viceversa, si se siente amenazado o herido. Como puedes ver, las mordeduras de gato son un fenómeno bastante complicado. Todavía hay que entender qué quiere exactamente el gato de ti al morderte la mano. Pero con el siguiente comportamiento de los gatos, las cosas están más claras. Me refiero al momento en que un gato se quede inmóvil en su sitio con la boca abierta y una mirada tonta y estupefacta. Un gato puede quedarse así durante unos segundos, durante los cuales puede parecer que está descompuesto. De hecho, se trata de una reacción llamada flemen. Se da no solo en gatos, sino también en toros, búfalos y caballos. En este punto, los gatos utilizan su segundo órgano olfativo, el órgano vomeronasal, que está situado encima del paladar. Por eso los gatos abren ligeramente la boca para captar los olores del aire. Esto permite al gato percibir mejor un olor determinado, reconocer una amenaza, oler a una hembra o, por el contrario, a un gato competidor. Un gato deja caer cosas. No es ningún secreto que a los gatos les encanta tirar cosas de las mesas, estanterías y otros lugares donde la gente suele poner las cosas. Los objetos pequeños acaban de vez en cuando en el suelo, lo que a menudo vuelve locos a los dueños de gatos. ¿Pero por qué hacen esto los gatos? En este caso, hay dos razones principales. En primer lugar, es una manifestación de los instintos del gato. No hay que olvidar que todos los representantes de la familia de los felinos son depredadores, desde tigres y leones hasta los gatos domésticos más pequeños y dulces. Un gato puede considerarse presa de un objeto pequeño que esté sobre la mesa y lo cazará. Al dejar caer objetos al suelo, los gatos se aseguran de que no están vivos y de que no pueden comérselos. Por lo general, los gatos pueden seguir jugando con el objeto en el suelo durante un rato, pero por regla general, pierden rápidamente el interés por el objeto caído. En segundo lugar, a los gatos domésticos les encanta llamar la atención. Cuando los gatos dejan caer cosas al suelo, pueden atraer la atención de su dueño. De este modo, el dueño dejará lo que esté haciendo y se acercará a su mascota para pasar un rato con ella. Un gato también puede hacer esto por interés propio, para que el dueño le preste atención y le dé de comer. Hablando de comida, todos los gatos domésticos tienen cuencos. Algunos tienen muchos de estos cuencos, por separado para el agua, para la comida húmeda y para la comida seca. Parecería que todo es muy cómodo y guay, pero muchos gatos actúan como si no les gustaran los cuencos porque sacan la comida de ellos. Y a veces los gatos sacan literalmente toda la comida del cuenco y se la comen del suelo. Pueden hacerlo por varias razones. Por ejemplo, el cuenco puede resultar incómodo. Los bigotes de un gato son muy sensibles, por lo que el contacto constante con las paredes del cuenco hace que los gatos se sientan incómodos. También puede haber trozos grandes de comida. Al morder y arrancar trozos duros, las mandíbulas del gato se mueven activamente y su cabeza gira. Es incómodo hacer esto en el cuenco, por lo que una bola de pelo tira la comida al suelo junto al cuenco. Si no hay una mascota en casa, sino varias, un gato puede sacar su comida del cuenco para que no se la lleven a otros animales. El gato se lleva a la presa obtenido a un lugar apartado y termina su comida con total seguridad. Por último, una vez más, todo esto se puede explicar por los instintos de caza. Cuando los gatos domésticos cazan ratones, no suelen comérselos enseguida, sino que primero juegan con su presa. Lo mismo puede ocurrir con la comida ordinaria. El gato la saca de su cuenco como si estuviera jugando con ella y solo después se la come. Extraños sonidos de gato. Ahora que ya nos hemos ocupado de los cuencos y la comida, pasemos a los sonidos. Si tienes un gato, seguro que al menos una vez le has oído hacer ruidos extraños. ¿Suele ser así? El gato está sentado en el alfeizar de la ventana. De repente, se levanta y empieza a piar. Una vez más, puede parecer que el gato está roto y necesita ser llevado a un centro de reparación, pero en serio, este es un comportamiento normal para su mascota. Un gato empieza a piar cuando su atención se ve atraída por una presa potencial. Los científicos creen que no se trata de un chasquido de caza, sino de un sonido de excitación. Incluso, los grandes felinos salvajes se excitan del mismo modo. Sin embargo, cuando un gato caza ratones, no suele piar. Así que la razón de esos extraños sonidos puede ser otra. La inaccesibilidad de la presa. Al ver una mosca, un pájaro o una mariposa detrás de una ventana cerrada, una bola de pelo comprende que no puede alcanzar a su presa y empieza a expresar su enfado y descontento con gorjeos. Un gato trae una presa. Si la presa sigue disponible y el gato doméstico consigue atraparla, puede hacer diferentes cosas. Jugar un rato con ella y comérsela o llevársela a su dueño entre los dientes. Así, los gatos llevan a sus dueños ratones, ratas, peluches, flores, ropa sucia… en realidad cualquier cosa. La costumbre de los gatos de llevar ratones capturados a casa de sus dueños significa cuidar de su manada. Eso es lo que hacían los antepasados salvajes de los gatos domésticos. Los gatos llevaban ratones no solo como alimento, sino también como herramienta de aprendizaje. De este modo, un gato puede mostrar preocupación por ti, aunque no se coma el ratón. Puede haber otras posibilidades. Quizás un gato quiera jugar. Quizá un gato esté intentando enseñarte a cazar. O quizá un gato esté tan apegado a un objeto que lo arrastra entre sus dientes y te lo trae para que veas cuánto lo aprecia. En cualquier caso, al traerte una presa, un gato está interactuando contigo al máximo. Podría hablar de los gatos y su comportamiento durante mucho tiempo, pero sugiero que demos paso a nuestros amigos peludos, porque también hay mucho que decir sobre ellos. Permanece atento para conocer las sutilezas del comportamiento de los perros y descubrir las rarezas del comportamiento de nuestros roedores favoritos. Empecemos por los perros. Mientras que a los gatos les encanta tirar cosas de la mesa, guiar al ver pájaros y morder las manos de sus dueños, a los perros les encanta aladear la cabeza. Si tienes un perro fiel, seguro que lo ha hecho más de una vez, quizá incluso hoy. Los científicos creen que un perro inclina la cabeza hacia un lado cuando está ocupado pensando. Entonces el perro intenta por todos los medios averiguar qué quiere usted de él o qué tiene que hacer. Por ejemplo, en ese momento el perro puede estar intentando comprender o aprender el significado de una palabra o una orden. O puede estar escuchando sonidos. Cuando inclina la cabeza, por reflejo coloca las orejas de forma simétrica, lo que le permite obtener información más precisa sobre la fuente del sonido. Un perro camina en círculos. Los perros son animales quisquillosos. Saltan en el sitio, estorban e incluso caminan en círculos cuando se van a dormir antes de tumbarse por fin. A veces esto puede durar mucho tiempo, pero tiene una explicación. Este era el hábito que tenían los antepasados de los perros para mantenerse a salvo y crear una especie de hogar seguro. Los lobos, antepasados de los perros, dormían al aire libre en la naturaleza, por lo que necesitaban preparar cuidadosamente un lugar para dormir. Los perros modernos hacen lo mismo porque siguen llevando los instintos en la sangre. Pero si un perro camina en círculos mientras se desplaza, puede ser grave. Puede tener algún tipo de enfermedad que hay que tratar urgentemente. El siguiente punto es para quienes prefieren los conejos a los perros y gatos. Los conejos también tienen un comportamiento especial. Por ejemplo, una de sus especialidades es pisotear. Los conejos pueden dar golpecitos y pisotones con las patas traseras y parecer gracioso. Pero el propio conejo no se divierte en ese momento. Básicamente, este comportamiento significa que un conejo no está contento. También puede significar que el conejo tiene miedo de algo. Algunas hembras pisotean durante el apareamiento. Esto significa que la hembra está estresada y el pisotón significa que se está calmando. Cobayas y sonidos A mucha gente le gustan las cobayas, y a bastantes les gustaría tenerlas como mascotas. Si eres una de esas personas, sabrás que las cobayas emiten muchos sonidos diferentes que pueden volverte loco. Pero si conoces el significado de estos sonidos, las cosas pueden resultar mucho más fáciles. Por ejemplo, un arrullo o ronroneo significa que la cobaya se siente bien y feliz. Un chillido significa excitación y un intento de llamar la atención de su dueño. Pero si oyes algo que suena como el rechinar de dientes, deja en paz a la cobaya. Es una excepción de insatisfacción, enfado o incluso rabia. Y por último, un poco más sobre roedores. Solo que esta vez vamos a hablar de unos más pequeños. Me refiero a los hámsters. Probablemente alguno de ustedes ha tenido o tiene un hámster. Los propietarios de hámsters están muy familiarizados con la reacción de su mascota cuando se congela de repente. Un hámster se congela literalmente y no se mueve. Incluso puede parecer que está muerto. Pero normalmente de esta forma los hámsters muestran miedo. Un gran estrés puede inmovilizar al hámster. Algunos hámsters incluso imitan su muerte, por lo que en la naturaleza los hámsters pueden defenderse de los depredadores. Otros animales hacen lo mismo. Por ejemplo, las zarigüeyas. A veces los animales se comportan de forma extraña para sobrevivir, pero en algunos casos se debe a razones inexplicables e incluso místicas, como en este puente. Puente de Overdown. Se encuentra en Escocia. Debo decir de inmediato que no tiene nada que ver con la ventana de Overdown. Sin embargo, mucha gente sigue interesada en ella y no puede resolver el misterio que atormenta las mentes de los científicos desde hace más de 100 años. Pero lo primero es lo primero. Empecemos por el principio. La estructura fue diseñada por el arquitecto Milner y su construcción terminó en 1895. El puente está directamente en la carretera de acceso de Overdown House, una finca varonal escocesa construida 33 años antes. En cuanto a la casa en sí, se encuentra en una pequeña colina con vistas al río Clyde. Por cierto, puedes conocer este lugar no solo por la historia del infame puente, sino también por la película de 2012, Cloud Atlas. Según muchas leyendas, este edificio está maldito y hasta el día de hoy es perseguido por un montón de fantasmas deseosos de comer nuevos huéspedes. Pero no es solo la casa de la que se presume de su oscura historia. El puente tampoco tiene el pasado más brillante. De hecho, aproximadamente un siglo después de su construcción, en 1994, un hombre adulto arrojó a su propio hijo desde una altura. Eugene, que así se llamaba el niño, desgraciadamente falleció. El padre intentó saltar tras el niño, pero irónicamente fracasó. Fue detenido por su esposa. Llegaron los médicos y la policía. El hombre fue enviado a un examen, que reveló que no estaba mentalmente sano. Ahora le esperaba un hospital psiquiátrico para el resto de su vida. Y puede que estés pensando ahora mismo, bueno, probablemente haya un fantasma de un niño o al menos un fantasma de este hombre en el puente que ahora está molestando a los ciudadanos normales. Más vale que así sea. No era tanto la gente corriente como los animales domésticos, más concretamente los perros, los que estaban en peligro. Desde mediados del siglo XX, más de 50 perros han fallecido en este puente. Y unos 600 más han dado el salto, pero han sobrevivido por pura suerte. Ha habido casos en los que las mascotas han saltado del puente, han sobrevivido, han vuelto corriendo a él y han vuelto a realizar el salto. Dato interesante, todos los perros que sucumbieron al impulso de saltar pertenecen a la raza de nariz larga. También pierden la cabeza en el mismo lugar, entre las dos murallas al final del puente, en el lado derecho. Y solo ocurre en un día claro. Uno se pregunta cómo pueden combinarse tantos factores diferentes en uno solo. ¿Cuál podría ser la causa de un comportamiento canino extraño? Vamos a investigarlo. La especulación más popular es que la causa de la muerte de los perros es su propio sentido del olfato. Resulta que bajo el puente hay muchos bisones, ardillas, ratones y otras criaturas cuyo olor es demasiado atractivo. Así, los perros al oler una presa fácil, se lanzan por ella y se meten en problemas. Para averiguar si esta teoría es cierta, los científicos llegaron a realizar un estudio que demostró que las huellas de los bisones son las más atractivas para los perros y en el 70% de los casos las eligen. Además, en los años 50, cuando comenzó esta historia, se encontraron por primera vez estas pequeñas criaturas bajo el puente y su olor, como sabemos, es más tangible de día y sobre todo en la estación seca. Sin embargo, esto no es suficiente para dar una respuesta segura. Después de todo, ¿por qué el puente de Overtown y no cualquier otro hábitat de bisones? ¿Y por qué los perros saltan desde un punto concreto y no desde cualquier otro? ¿Podría ser que los animales se suicidan deliberadamente? Con esta pregunta, los investigadores del rompecabezas acudieron a un psicólogo canino, quien dijo que tal resultado es imposible. Entonces empezaron a repasar todos los resultados posibles. Pensaron que de alguna manera la decisión de saltar fue influenciada por el sonido. Dicen que desde allí se oye la bahía donde se encuentra el submarino nuclear y eso asusta a los perros. Se pensaba que era causado por una criatura o espíritu que vivía en ese lugar. También es probable una versión con el espíritu de ese niño. Sin embargo, ninguna conjetura ha podido responder aún a todas las preguntas para aclarar el asunto de una vez por todas. Por esta razón, los lugareños siguen albergando sentimientos extraños sobre el lugar. Incluso muchos notan que no sienten lo mismo que siempre cuando pasean por la estructura. Tal vez sea algo autoinfligido. O tal vez alguien o algo se haya instalado realmente allí. En cualquier caso, comparte tus conjeturas en los comentarios debajo del video. Los animales son difíciles de entender. A veces se comportan de forma muy rara, no como sus congéneres. Y las historias no acaban en el puente, por supuesto. Sigue con nosotros para ver algunos ejemplos curiosos de comportamiento animal inusual. Oso mascota Suena muy extraño, ¿no te parece? Al fin y al cabo, los grandes animales están acostumbrados a vivir en el bosque y a llevar su modo de vida específico en el que pueden dormir, cazar y demás. Todo el mundo sabe que los osos son peligrosos para los humanos. Casi no hay posibilidad de sobrevivir o escapar de ellos. Sin embargo, esto no asusta a la familia Pantelenco, que domesticó al oso y desde entonces vive con ellos durante muchos años. No te apresures a pensar que tú también puedes hacerlo, porque estos chicos son adiestradores de animales y saben mejor que nadie sobre el trato adecuado a los animales. Su historia se remonta a un mercado donde unos cazadores vendían un pequeño oso. Según los vendedores, el pobrecito acababa de bajarse de sus padres. Para ser sinceros, es difícil creerlo. Así que los Pantelenco lo tomaron bajo su ala e hicieron todo lo posible por derretir el corazón salvaje del animal. El oso estaba herido y muy asustado, así que durante todo el primer tiempo trataron de curar sus heridas. Los largos cuidados dieron sus frutos y muy pronto, Stefan, así se llamaba el oso, se recuperó totalmente e incluso aprendió algunos trucos de circo. Quizá el hecho de que Stefan se haya criado entre personas le haya hecho diferente a todos los demás osos. No es nada agresivo, nunca ha mordido ni asustado a nadie en toda su vida. Su cautela y tacto en la comunicación con la gente hicieron de Stefan una auténtica estrella, muy solicitada por todos los fotógrafos. Ahora el animal ha crecido y desde hace más de 20 años pasa el tiempo en casa de la familia Pantelenco. El oso ha engordado hasta los 300 kilogramos, pero para los que lo han criado sigue siendo aquel oso pequeño, inofensivo y cobarde que encontraron en el mercado. Si crees que ahí acaba la rareza de las personas y las historias con animales exóticos, no es así. Para demostrarte mi punto, vayamos a Indonesia, donde un hombre tiene un cocodrilo viviendo en su casa. La historia de su domesticación es similar a la del oso. El joven rescató al reptil de unos niños crueles que lo ofendían. Al no saber dónde poner al cocodrilo, el hombre lo guardó, le hizo una mini piscina especial donde cambiaba regularmente el agua, se aprovisionó de comida y ese es el tipo de idilio en el que llevan más de 20 años. Pero en algún momento, tenía que terminar. La información llegó al Departamento de la Conservación, que revisó el caso y acudió inmediatamente. Las autoridades se llevaron al cocodrilo por considerarlo un animal protegido. El animal de la familia vive ahora en la Reserva Natural local. Quién sabe, quizás sea mejor así. Tommy Jerry Esta serie de dibujos animados es un vivo ejemplo de cómo un ratón puede defenderse de un gato descarado. Y sí, esto no se ve a menudo en la vida real. Después de todo, va contra la naturaleza. Pero está claro que este ratón no es tan sencillo. Como Mike Tyson o Mohamed Ali, en sus mejores tiempos, se levantó y se defendió de dos gatos a la vez. No sé cómo ese pequeño cuerpo tenía espacio para este tipo de valor. ¿Crees tú que el ratón sabía que si daba la pata tenía pocas posibilidades de escapar y por eso tenía que luchar? ¿O simplemente es un hueso duro de roer por naturaleza? Comparte tus conjeturas sobre el comportamiento del ratón en los comentarios. ¿Alguien sabe qué punto se toma para la fundación de Roma y quién lo encontró? Sorprendentemente, esta historia encaja a la perfección con nuestro tema, así que te pondré rápidamente al día. Los troyanos fundaron la ciudad de Alba Lunga y su gobernante era Numitor. Por desgracia, el hermano de Numitor, Amulio, lo traicionó y se hizo con el poder. Esto no fue suficiente y el hombre quiso matar a los hijos de su pariente. Mató personalmente a su hijo y obligó a su hija a hacer voto de celibato y a convertirse en sacerdotisa en el Templo de Vesta. Y así fue por unos años después, Rea Silvia, la hija de Numitor, que dio a luz a un niño, y no solo a uno, sino gemelos. Amulio se enteró de esto y, temiendo la venganza, ordenó que se ocuparan de los hijos de Rea. Pidió a su esclavo que robara a los bebés y los llevara al río, los metiera en una cesta y los enviara por la rápida corriente. La orden se cumplió a la perfección. El esclavo, satisfecho, regresó y le contó todo a su amo. Pero no tenía ni idea de qué Amulio había calculado mal y que los niños estarían bien. El agua desapareció y los gemelos hambrientos se hicieron audibles para todo el bosque. La primera en oírlos fue la loba. Esta percibió que los gemelos tenían hambre y los alimentó con su leche. Ahora, el animal acudía regularmente para cuidar a los bebés. Eso fue hasta que un pastor que pasaba por allí encontró a los bebés, los llevó a su casa y les puso los nombres de Rómulo y Remo. Los dos muchachos se convirtieron en guerreros de éxito, que fundaron Roma en el mismo lugar donde el agua arrastró a la orilla y la loba les ayudó a sobrevivir. Como confirmación de esta leyenda, los arqueólogos pudieron encontrar la cueva en la que, presumiblemente, se encontraban los bebés cuando eran criados por el animal. Por cierto, este mismo lugar se considera el punto de fundación de Roma. Para rendir homenaje a la loba, los lugareños erigieron una estatua fundida en bronce. En ella, el valiente animal está alimentando a dos bebés. Un buzo se hizo amigo de un tiburón. Sí, es así. Normalmente estas criaturas submarinas depredadoras que tienen muchos dientes atacan a la gente rápidamente y sin pensarlo dos veces, pero aquí la historia fue diferente. Un hombre australiano se hizo amigo de un tiburón que, según él, en el momento de su primer encuentro no medía más de 15 centímetros. Rápidamente establecieron una conexión y el pequeño depredador se dejó acariciar por el buceador. Siete años después, el hombre vuelve a estar en el mismo lugar con su amigo de toda la vida, que ha crecido notablemente. Es una historia muy curiosa, ya que el tiburón incluso reconoció al tipo bajo el agua mientras trabajaba y nadó hasta él para saludarlo. Increíble, ¿no? Lo único que no entiendo del todo es cómo es posible. Al fin y al cabo, sus ojos apenas son visibles en el traje y el tiburón tiene que distinguir de algún modo a su amigo de otro buceador. En cualquier caso, la historia es conmovedora y muy bonita. Y eso es todo, chicos. ¿Qué comportamiento de los animales te ha sorprendido más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.